En una galaxia no tan tan lejana nació Internet, y entonces aparecieron millones y millones de sitios web que llenaron el ciberespacio, y luego los smartphones, con sus millones y millones de aplicaciones disponibles. Sin embargo, unas fueron un éxito y otras cayeron en el olvido. Proyectos que no resultaron un éxito debido a su baja popularidad o audiencia, proyectos y productos que no vendieron a pesar de un desarrollo perfecto, o webs muy bien diseñadas, pero que les faltó ese algo para llegar a su público. Sin embargo, un grupo de rebeldes trabajan para conocer al usuario y darle el mejor resultado posible. Además, ponen todo su empeño para que cada proyecto cumpla las necesidades de su cliente, creando un buen flujo de trabajo desde el inicio de todo proyecto. Todos ellos conforman la fuerza del lado UX. Me llamo Dani Soler y voy a ser tu instructor en este curso de experiencia de usuario. Normalmente pensamos que UX o experiencia de usuario es algo que es solo definirlo, definimos al final de un proyecto, en esa pantalla de nuestra aplicación, en esa sección de nuestro sitio web. Y eso no es así. Realmente define todo el proceso de un proyecto, define la idea inicial del proyecto que tengamos en mente, cómo podemos conocer las necesidades que tenga el usuario, lo que le va a gustar, pero también tenemos que conocer las necesidades de nuestro cliente. Porque al fin y al cabo, cada proyecto que realicemos va a tener o un cliente o una empresa por la que trabajemos o una marca propia nuestra con un proyecto que hayamos tenido. Y vamos a aprender cómo podemos conceptualizar desde el principio un proyecto y que en unas fases montadas, como si fuera un edificio con los pilares, montando unos buenos pilares, cómo vamos a ir construyendo nuestro proyecto. Vamos a ver cómo podemos atacar eso a través del diseño, a través del desarrollo. Vamos a ver técnicas de análisis de usuario y salpimentando todo esto, entre medio os voy a ir enseñando casos reales de mi día a día, proyectos que os quiero enseñar que me parecen interesantes a nivel de experiencia de usuario. Para que me conozcáis un poquito mejor, os estoy enseñando un vídeo, un reel de mi portfolio de trabajos. Muchos de estos proyectos los vamos a ver durante este curso. Os voy a enseñar por qué se han creado así. Os voy a enseñar cómo los he tratado con el cliente, cómo ha sido el proceso hasta llegar a un resultado final y para que veas un poquito me gusta, que tomes la idea de que hay muchos tipos de soportes digitales distintos. Tenemos desde dispositivos móviles a ordenadores, tenemos interactivos en pantallas externas, tenemos un montón de soportes a los que les vamos a dar una respuesta a nivel de la experiencia de usuario.